Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a PROM Perú para estar aquí presentes a nombre del gobierno regional de Ancash, a nombre de esta zona tan turística y que tiene como objetivo en estos últimos años el reposicionamiento de Ancash en el mercado turístico nacional e internacional. Estamos presentes en este seminario denominado Magia de los Andes Centrales. Tenemos la ubicación de Ancash, referencialmente el Océano Pacífico, del lado izquierdo de la zona oeste. En la parte norte ubicamos allí al Departamento de la Libertad. Hacia el este ubicamos a Huánuco y hacia la parte sur a Lima. Los colores que diferencian en esta presentación a nuestra región Ancash es porque tenemos cuatro destinos. El destino Pacífico, que está un poco de color naranja. El destino Cordillera Blanca, que está de color verde. El destino Conchucos, que es el de color marrón. Y el destino Guayuash. En estos cuatro destinos en nuestra región tenemos una gran biodiversidad porque la geografía nos divide por la presencia de los Andes en un ramal que separa al Callejón de Huaylas, de Conchucos, Huayuash y Pacífico. Cada uno con su particularidad. En esta exposición quiero recalcar de que Ancash es reconocido por su oferta diversificada en turismo, tanto de aventura, arqueología, naturaleza y playas. Tenemos entonces el destino Pacífico, con 14 recursos turísticos en el inventario nacional del destino Pacífico y con grandes posibilidades de inversión, siendo el interés del gobierno regional de Ancash repotenciar este aspecto a través de los ya existentes recursos turísticos identificados en la zona, en el destino Pacífico. Tenemos en el Santa 7, en Casma 6 y en Huermey 1. En cuanto a los establecimientos de hospedaje clasificados y categorizados correspondientes al directorio del MinCetur, tenemos en Huermey todavía deficiencias de registros para formar parte del directorio de DIRCetur y MinCetur. Igualmente en lo que es directorio de guías de turismo. Sin embargo, hay mucho que trabajar, pero la belleza natural está presente, como en los destinos del Perú, entre costa y sierra y selva. También es la misma realidad en Ancash, la belleza natural, en este caso de la zona Pacífico, destaca en la zona de playas, Huermey, con tuquillo y también en arqueología, por ejemplo, el castillo, en la zona de Huermey. Es un lugar bastante potencial y que estamos incluyendo en las inversiones tanto públicas como por APPs en el gobierno regional de Ancash. Seguimos en el destino pacífico. Tenemos las playas de Casma, Tortugas y también en arqueología, en Casma, Sechín, que también estamos incluyendo en el paquete de inversiones para repotenciar todo este recurso. Seguimos en la zona Pacífico, en Casma. Tenemos Chanquillo, un lugar bastante mágico. También las playas de Chimbote, Besique. Como ven, en la zona Pacífico de Ancash, están aliados la zona de playas y la zona arqueológica. Hoy en día tenemos la hermosa Catedral en Nuevo Chimbote y también la Isla Blanca. Pasamos a la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca, por excelencia, su posicionamiento es naturaleza. Tenemos a la montaña más bella del mundo, en la Cordillera Blanca, que es el Alpamayo. Contamos con la cordillera tropical más alta del mundo, que es la Cordillera Blanca. Dentro de ella está el nevado más alto del Perú, que es el Huascarán, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en Ancash se encuentra el segundo nevado más alto del Perú, que es el Yerupajá, ya correspondiente a la zona de Huayhuash. También en la Cordillera Blanca tenemos el Parque Nacional Huascarán, reconocido a nivel mundial porque también es reserva de biosfera. El gran almacenamiento de la vida, del agua, se encuentra todavía en sus 750 picos nevados y alrededor de 666 glaciares y hoy 1.200 lagunas debido al retroceso glacial acelerado. El cambio climático está haciendo también que el paisaje sea cambiante y se van formando glaciares, se van formando lagunas y vemos inmediatamente también el cambio en la vida silvestre. En el destino Cordillera Blanca tenemos provincias como Aija, Recuay, Huaraz, Caruaz, Yungay, Huaylas, Corongo, con inventarios turísticos resaltando la mayor provincia con más recursos turísticos inventariados, Huaraz, seguido de Caruaz, Huaylas, en el callejón de Huaylas. También con la planificación, ya que estamos en elaboración por primera vez del Plan Estratégico Regional de Turismo, es importante para nosotros partir del inventario turístico que va a focalizar las inversiones para el objetivo trazado final que es el reposicionamiento de la Cordillera Blanca en el mercado nacional e internacional turístico. Tenemos el directorio de establecimientos de servicios, tenemos gran deficiencia en que estén registrados en el ente rector, tanto Mincetur como en el regional Dircetur, y estamos en una campaña de formalización de las empresas turísticas en sus distintos rubros, y como gobierno regional de Ancash, lo primero que hemos realizado es en estos dos últimos meses la actualización de los instrumentos de gestión, que son el MOF, el ROF, el TUPA, principalmente como marco legal para proceder al monitoreo constante a través también de una campaña de formalización de nuestras empresas turísticas para garantizar tanto al turista nacional como internacional que en Ancash estamos trabajando para mejorar nuestros servicios turísticos, para mejorar la calidad de los servicios turísticos, también hemos hecho alianza estratégica con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que nos está permitiendo mayor cobertura en los talleres, capacitaciones y asistencias técnicas para consolidar esta campaña de formalización hasta abril del 2018. Tenemos las agencias de viaje y en el Callejón de Guaylas. Tenemos mucho más, pero estamos en proceso de atracción para la formalización respectiva. En cuanto a guías de turismo, primordialmente en la capital del departamento de Ancash, que es Huaraz, y un poco también en las demás provincias del Callejón de Guaylas. Guías de montaña, también el mayor número de registro es Huaraz y algunas otras provincias del Callejón de Guaylas. restaurantes, la categorización también es un punto débil que estamos trabajando, planificando el trabajo para consolidar más aún en el 2018. En el destino Cordillera Blanca tenemos recorridos tradicionales, como es por ejemplo la visita al glaciar Pasto Ruri, hoy la ruta del cambio climático. El cambio climático ha hecho de que Pasto Ruri se divida en dos glaciares prácticamente y lo que están apreciando ustedes es el nacimiento de un nuevo espejo de agua, de una nueva laguna, que si bien es cierto para el cambio climático es una evidencia de retroceso glacial acelerado, pero también da oportunidades al turismo de poder apreciar estas bellezas ante los ojos del turista. ¿Qué significa un espejo de agua en cambio climático? El espejo de agua significa, justamente como su nombre nos dice, la refracción a través de este espejo, la refracción del calor solar a la pared de hielo, que esto hace que desaparezca aún más rápido. Pero a la vez se genera en esta ruta del cambio climático la satisfacción de los turistas de ver una laguna tan cerca al hielo. Y de aquí a un tiempo más adelante veremos ya separada la laguna, separada de la pared de hielo. Será otra etapa de evidencia del cambio climático, pero en este momento está exactamente junto al hielo este nacimiento de nuevas lagunas, que tenemos en toda la cordillera blanca. Hace 15, 20 años hablábamos de 160 lagunas, luego de 200 lagunas, luego de 250 lagunas, y hoy estamos hablando, como dije al iniciar mi participación, de 1.200 lagunas, debido al retroceso glacial acelerado. Que esto también estamos aprovechando para el turismo, porque te brinda un panorama paisajístico muy bonito y de distintos colores, ya que los recientes deshielos generan recientes deslizamientos, que el mismo hielo llega a tener un tono de color azul, verde y luego blanco. Igualmente, con los ojos de agua o las lagunas, que tienen colores cambiantes, debido a las influencias minerales de este proceso tan continuo y tan rápido que tenemos en la cordillera blanca. La segunda es la de Yaca, que está cerca de Huaraz, en una de las quebradas de la misma ciudad de Huaraz. En el destino Cordillera Blanca, les decía, tenemos el Huascarán. Este es el pico más alto del Huascarán. Y este es el pico norte del Huascarán, el que se desprendiera en 1970, ocasionando un deslizamiento que destruye la ciudad de Yungay, que hoy también se aprovecha para la educación de prevención ante desastres naturales turísticamente. Las escaladas se realizan de mayo a septiembre, por aquí, y luego ingresan por este sector y encumbran el Nevado Huascarán. La primera persona quien escaló el Nevado Huascarán fue una mujer, Aní Peck, en 1908, una gran hazaña. Ella encumbró este pico. Los primeros huaracinos en la década de 1950. Y hoy todos los países del mundo han conquistado distintas rutas en el Nevado Huascarán. Este de acá es el Nevado Wandoy. Entre los tres picos del Nevado Wandoy, Piramidales, y el Huascarán, más o menos aquí es la quebrada de Yanganuco, donde se encuentra esta laguna. Esta laguna se encuentra entre el Nevado Huascarán y el Nevado Wandoy. Y al fondo tenemos otro nevado, que es el Yanapaccha. Esta laguna de Yanganuco es el inicio de todo un corolario de opciones de escalada. Por aquí puedes escalar el pisco, por aquí puedes escalar también el Chacrarrahu, el Yanapaccha, el Chopicalqui, que es la espalda del Nevado Huascarán. Quiere decir que nuestra oferta turística va tanto en circuitos o recorridos tradicionales en bus de un solo día, como el que culmina aquí, con paseo en bote en la laguna de Yanganuco. A la vez también tenemos otras opciones con mayor esfuerzo. Por ejemplo, después de la laguna de Yanganuco, empieza la caminata a la laguna 69 de dos horas y media hacia la pared de la laguna 69 del Nevado, uy, se me fue, Chacrarrahu. Con un desnivel de 3.900 metros sobre el nivel del mar que inicia la caminata hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar que ya implica un poquito más de esfuerzo físico, pero para seguir disfrutando de las bellezas escénicas de la Cordillera Blanca. En el destino Cordillera Blanca, de las 1.200 lagunas, la más grande es esta, que es la Laguna de Parón, y también estamos reflotando turísticamente en la oferta diaria de visitantes a la Laguna de Parón. Es la laguna más grande, es una laguna de un color precioso y rodeado de muchos nevados de la Cordillera Blanca. Estos son algunos nevados de los 750 picos aproximadamente que tenemos en la Cordillera Blanca. Huallanca también es la unión de la Cordillera Blanca, que es esta, y la Cordillera Negra, el Cañón del Pato, donde la caída del agua se canaliza a través de un túnel en esta roca madre de varios kilómetros y que luego tiene una caída cerca de 500 metros que genera la fuerza en la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Hoy también estamos repotenciando este Cañón del Pato ya que hay puntos para poder desarrollar actividades de canotaje, de escalada en roca, de descenso en cascada y cuatrimotos en alianza estratégica con la Municipalidad Distrital de Huallanca, provincia de Huaylas, Carás. Bueno, hablar de la Cordillera Blanca, son tantas rutas, he escogido las más importantes para esta disertación. También tenemos Conchucos, que está de color marroncito, ubicado ahí en nuestro mapa de Ancash. Conchucos también con el Inventario Turístico Nacional, en registro del Inventario Turístico Nacional, destacando Huari con 56 recursos, Asunción con 12 y Carlos Fermín Fiscalral con 16. El directorio de agencias de viaje y turismo consolidándose uno en Huari y seis de establecimientos de hospedaje en Huari que están dentro del directorio de Dirsetur y Minsetur, lo cual pretendemos con esta campaña de formalización de empresas turísticas que nos encontramos en pleno proceso para el próximo año tener ya un mayor registro para trabajar con ellos, elevar la calidad de los servicios en Ancash, que es una tarea que nos hemos trazado como prioridad a uno en el gobierno regional de Ancash. En guías de turismo igual, tenemos en Huari y restaurantes de la misma manera. En Conchucos destaca Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un sitio arqueológico, 1500 años antes de Cristo, todo a base de piedra unida con barro. Este es el pórtico de las falcónidas. Tenemos en sus interiores el lanzón monolítico, en sus exteriores las cabezas clavas, entre otros. Las plazas que fueron de rituales como es la plaza cuadrada, la plaza circular, el recorrido de dos horas aproximadamente en el sitio arqueológico y un museo nacional recientemente puesto ya a favor de las visitas turísticas y recientemente remodelado gracias a la Embajada de Japón, quien en agradecimiento al rescate de la Embajada japonesa ofreciera al presidente de la República la construcción de un museo y en alianza con el gobierno peruano y Japón ya tenemos desde el 2008 el museo y recientemente este año abierto ya la remodelación que está muy bonito, es de categoría nacional y pasa a tener mayor horas de visita Chavín ya no solo dos horas sino ahora cuatro horas dos en el museo dos en el sitio arqueológico más una hora de almuerzo cinco horas de permanencia que pudieran hacerse en un full day saliendo temprano de Huaraz como se viene haciendo hasta la fecha retornando a las seis de la tarde siete de la noche a Huaraz o quedarse también en Chavín donde se cuenta con hospedajes turísticos igualmente un poco más allá de Chavín tenemos otros emprendimientos que ya están recibiendo visita turística como es la laguna de Peruguay en Huari también tenemos en Chacas los talleres de Don Bosco donde no solamente están los famosos trabajos en madera o en piedra de calidad de exportación sino también las mujeres de Chacas están organizadas produciendo aretes dijes anillos bueno de todo un poco en pequeño con la posibilidad de enmarcarse también a una futura exportación esto también lo estamos trabajando con Mincetur ya el lunes que viene lunes y martes justamente están visitando a estas mujeres que elaboran cosas pequeñas en vidrio ellas mismas diseñan ellas mismas elaboran el vidrio y también estaremos en San Luis donde también tenemos tejedoras que pensamos también consolidar el tema artesanal este es Pomayucay una singular belleza obra de arte es un santuario ubicado en esta provincia de Asunción Chacas y San Luis Carlos Firmin Fiscarral y finalmente tenemos Waiwash Waiwash y si recuerdan toda esta parte era la cordillera blanca y seguidamente es Waiwash que es caracterizado por desarrollar rutas de caminata la más hermosa del mundo considerada por las revistas especializadas de alta montaña de los parajes más hermosos una caminata digamos hasta cierto punto todavía aún virgen en muchas de sus variantes y en cuanto al inventario turístico llega a 25 y 10 en Ocoros también estamos trabajando mucho a través de un proyecto de inversión ya está en expediente técnico y se está trabajando directamente con el plan Copesco tenemos la falencia de servicios turísticos que justamente es nuestra preocupación y es nuestra primera prioridad el que venimos trabajando en este momento y los primeros resultados ya los veremos después del primer trimestre del 2018 este es el segundo nevado más alto del Perú es el nevado Yerupajá después del Huascarán este es el nevado más alto del Perú y se encuentra en Ancash ya que Guayhuash se comparte con Huánuco y con Lima pero esta parte es solamente la parte de Ancash que corresponde a dos comunidades de esta parte es la comunidad de Yamak y de la otra parte la comunidad de Paquión ambas pertenecen al distrito de Paquión esta es la zona famosa de campamento que es Jahuacocha y dentro del proyecto de inversión se va a mejorar la presentación de acuerdo al paisaje natural tratando de mantener lo más natural posible las áreas pero brindando espacios más seguros limpios para que los turistas puedan acampar y los servicios básicos también correspondientes en una arquitectura acorde a este paisaje de la caminata de los paisajes más bellos del mundo como es Huayhuash cuenta con muchas otras variantes como es el nevado Razak la laguna de Razak y tiene unos miradores impresionantes en toda la ruta y esta de aquí que colinda entre San Marcos y Guayanca también la zona de Bolognesi Chiquián son las huellas de dinosaurios la belleza también no solo es paisajística sino que el deshielo cuando desaparece el hielo y queda solamente la capa de roca la roca se desmenuza y debajo de la roca aparecen huellas de dinosaurios y un sinfín de fósiles que esto hay cientos y cientos de evidencias similares de posible desarrollo de investigación paleontológica y flujo turístico que se va a ir incrementando en la medida que pasen los años porque es un flujo no muy trabajado en el país pero que ya se viene consolidando en los últimos años en Ancash algunas veces podemos pensar todos que llegar a los nevados de la Cordillera Blanca solamente es para escaladores o para que se acerquen los caminantes y no apto para las familias o si apto para algunas familias pero hoy les quiero demostrar en esta presentación que Ancash está en cuanto a la Cordillera Blanca accesible para niños jóvenes adultos adultos mayores para toda la familia porque ya contamos con inversiones de albergues albergues turísticos cerca de los nevados al pie de los nevados ya no necesitas tomar servicios diversos para tratar de acercarte puedes pasar una noche allí al pie del Huascarán al pie del Guandoy al pie del Nevado Copa al pie del Nevado Hualcán puedes disfrutar de todos nuestros nevados tan solo hospedándote una noche en estos albergues turísticos que en este video figuran como Ecolodge debería de ser la ruta de los albergues turísticos nuevos en la Cordillera Blanca que te acercan a la mismísima Cordillera Blanca y los invito a ver este video ahora en este destino turístico Cordillera Blanca vamos a hacer un recorrido de los diferentes Ecolodge que representan la nueva imagen turística de facilidades y acceso a la Cordillera Blanca tenemos el Ecolodge de Lazy Dog donde Diana Morris ha prestado todos los detalles para el turismo vivencial en alianza estratégica con la comunidad aledaña su ubicación es muy bonita con un paraje de la Cordillera Blanca excelente también tenemos The Way Inn hoy Churup Eco Lodge en la que también se están lanzando los paquetes turísticos de purificación de meditación de ayahuasca con el uso también del San Pedro del Huachuma asimismo dirigido también al segmento de montaña cerca de las cinco quebradas de Huaraz que es Yaca Coju Chaya Pracucolta y Quilcayhuanca también tenemos Cuesta Serena es un lujo poder hospedarse en la Cordillera Negra ya que representa ser un mirador estratégico de toda la cadena de montañas de la Cordillera Blanca Cuenta con una piscina temperada con el calor solar y otras facilidades de primera Asimismo también tenemos el hospedaje de montaña Jazz en la que Mónica Alpaca nos atiende cálidamente para todas las familias parejas con hijos Es un ambiente muy familiar servicio también de primera ubicado al pie del Nevado Copa y del Nevado Hualcán y así también tenemos el Lodge de Copa Cabaña que está al pie del Nevado Copa donde se aprecian también otros Nevados como el Hualcán en la ruta Copa Grande y Copa Chico Un servicio dedicado exclusivamente a paquetes turísticos de montaña tanto de caminatas como escalada con todos los buenos servicios y la buena disposición de Bruno quien es el que brinda la calidez en Copa Cabaña Tenemos también en la ruta de Yanganuco el Yanganuco Mountain Lodge dirigido por Charlie quien cálidamente nos atiende y cerca también al Nevado Huascarán al Nevado Guandoy a la Laguna Yanganuco a la Laguna 69 a la Laguna Keuchu Desde esta disposición de Charlie de conducir a sus turistas quienes se hospedan en Yanganuco Mountain Eco Lodge pueden tener diversas opciones de circuitos turísticos también el servicio es de primera asimismo tenemos el Apu Eco Lodge en la ciudad de Caras con una vista panorámica al Nevado Guandoy al Nevado Caras Santa Cruz el Nevado Huascarán también con disposición presta y facilidades turísticas para familias para amigos para grupos en general dispuestos a hacer turismo de aventura por ejemplo en la Laguna Parón con los servicios de kayak que ofrece Apu Eco Lodge caminatas a Yanganuco Santa Cruz entre otros Lopal Sierra Resort ubicado a la entrada de la ciudad de Caras desde donde se tiene una vista panorámica increíble de la cordillera negra de las campiñas de la producción de frutas donde uno la puede pasar en un relajo total y lejos del abrumo de la ciudad y de la gran tecnología es un lugar para poder meditar y poder apreciar toda la belleza de la cordillera blanca y la cordillera negra Los invitamos a visitar la cordillera blanca como pueden apreciar contamos con todos los servicios para recibir a todos los turistas no solamente escaladores o trequeros a todas las familias enteras porque la cordillera blanca está a tu alcance con todas las facilidades turísticas que ahora tenemos gracias a estas inversiones gracias a ti